Señores, vámonos de inmediatamente a Europa, donde aparentemente Kim Kardashian fue el centro de un secuestro donde fue atada y amordazada. Y es que se dice que los amantes de lo ajeno se llevaron varios millones que llevaba Kim para una presentación en París, dejándola como Dios la trajo al mundo, señores, por las joyas al descubierto. Y aunque a ella, no a ella, vamos a ser sinceros, a ella le fascina, a ella le fascina estar así de vez en cuando. Lo cierto es que se llevó tremendo susto. Kim Kardashian, quien se encuentra en París estos días con motivo de la Semana de la Moda, sufrió anoche un robo en su residencia de la capital francesa. Todo ocurrió a las dos y media de la madrugada, cuando cinco individuos armados entraron en el edificio donde estaba Kim, vestidos como policías y aprovechando que el guardaespaldas de la mujer de Kanye West no se encontraba con ella en ese momento, lograron llegar hasta la habitación de la reina de los realities, tras maniatar previamente al encargado de seguridad. Una vez dentro, los ladrones metieron en el baño a Kim Kardashian a punta de pistola y la encerraron, mientras se llevaban una buena cantidad de joyas. Según el Daily Mail, entre los objetos robados se encontraría un joyero valorado en 6.7 millones de dólares, un anillo de 4 millones y otros objetos de valor, incluidos dos smartphones con información privada, lo que elevaría la cantidad total a los 16 millones de dólares, según informa la prensa francesa. Hay que decir que muchas de estas joyas le fueron prestadas a Kim Kardashian para lucir en la Semana de la Moda de París. Afortunadamente, los hijos pequeños de Kim Kardashian, North y Saint, no se encontraban con ella en ese momento. El marido de Kim, el rapero Kanye West, se encontraba en el momento del robo sobre el escenario del Miro New York City Festival, aunque al conocer la noticia detuvo inmediatamente el concierto, alegando problemas familiares. Kim decidió abandonar la capital francesa a primera hora de esta mañana y ya vuela rumbo a Los Ángeles, donde tratará de recuperarse de un lamentable incidente que no será nada fácil de olvidar. Una semana difícil para Kim Kardashian, alguien hace unos días se la acercó y le trató de besar las nalgas, y ahora pasa este susto que es un susto tremendo. Mira muchachos, no nos caigamos a cuento, todos hemos visto la vida entera de las Kardashian, desde que Kendall y Kylie no tenían ni labios ni boobies. Entonces, fíjense una cosa, es gravísimo que uno, en medio de esta cosa tan seria, en París, la semana de la moda, uno pensó que era una escena de su reality, la gente que estaba alrededor no pudo dormir pensando que eso era lo que íbamos a ver en el próximo Las Kardashian, whatever, tal, como se llaman todos sus reality. Pero fíjense una cosa, que lo que me parece grave, es que los ladrones no hayan sabido que se trataba de Kim Kardashian, porque incluso han podido ponerse de acuerdo, porque fíjense, esa drama que puso, y lo voy a decir con las palabras que lo escuché en diferentes medios de comunicación, el drama que puso Kanye en su concierto, ¿qué artista en un concierto está pendiente del celular? Es decir, yo sé que fue algo, aquí eran, creo que las 10 de la noche, y allá en Francia, 6 horas más tarde. No sé cómo sucedieron las cosas, pero que en plena concierto el tipo se vaya a ir. Por lo general, tengo entendido que el show debe continuar. Hay artistas que se le ha muerto a la mamá, que se le ha muerto a un familiar, y el show continúa, y no lo estoy criticando, sino que forma parte de la cosa mediática esta que muchos ponían en duda de que hubiese ocurrido. No hayas tan lejos, ¿ha pasado aquí? Claro, pero me parece, mira, si estás poniendo entre luces, Carolina. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el mundo, el mundo que le ve las nalgas lo está diciendo. Claro, Carolina, pero si tú estás pensando que de pronto esto van a asumir, o que es parte de algo programado para que salga en su reality show, muy seguramente saldrá, pero yo no creo que se pongan a jugar con algo tan serio como lo que le pasó a Kim Kardashian, porque estemos pensando que está ocurriendo en París, una de las ciudades que en este momento puede ser una de las más custodiadas, protegidas del mundo por los fenómenos, los incidentes que han ocurrido de terrorismo. Entonces, que le ocurra esto dentro de su casa, te pone a pensar muchas cosas. Era un hotel alquilado, era una habitación. Independientemente de lo que sea, estaba ella en un lugar que está pagando para estar ahí. Entonces, a mí no me parece que Kanye West haya estado descabellado, que haya dicho lo que pasó. Estaba en Nueva York, que estaba en Nueva York, ¿cómo vas a llegar a París? Bueno, y Gerardo Ortiz estaba también en Filadelfia, y el público cómo reaccionó. Aquí lo que le hizo fue aplaudirle, pues que está queriendo estar al lado de su mujer y sus hijos. Carla, ¿tú qué has viajado tanto? ¿Cuántas horas son de Nueva York a París? Ay, chicas, son un montón como ocho, pero la verdad a mí lo que me extraña es que no haya pasado antes. Entonces, todas sus fotos, todas sus fotos son el diamante, el este, el otro, el acá. Bueno, pues si estás dándole a la gente, estás ofreciéndole que te sobran. Ah, entonces no puede comprar nada. No, no, no es que no puedas comprar nada, pero me entiendes, una cosa lleva a la otra. Lo bueno es que los niños no estaban con ella, que eso es lo más importante de verdad. Y bueno, nada, fue un susto. Bueno, fue tremendo susto, la pusieron a París. Le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón. Que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con tu alma y ella me adora, entonces llevamos una relación con ella. Así es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? Que andas diciendo, es que no me salgas, no sé cuánto tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!